El Evangelio según Lucas, capítulo 4 Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforma en pan. Jesús le dijo, No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto, si me adoras. Las Escrituras dicen, Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, Si eres el Hijo de Dios, Tírate, Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles, Que te protejan, Y tú guarden, Y tú sostendrán con sus manos, Para que ni siquiera te lastigues el pie con una piedra. Las Escrituras también dicen, No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas, y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, Y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló, Y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, Que los ciegos verán, Que los oprimidos serán puestos en libertad, Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, Se lo entregó al ayudante, Y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles, La escritura que acaban de oír, Se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él, Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, Médico, cúrate a ti mismo, Para decirme, Haz milagros aquí en tu propio pueblo, Como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, Cuando los cielos se cerraron por tres años y medio, Y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio lo enviaron a una extranjera, A una viuda desarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, Pero el único sanado fue Nahamán, Un sirio. Al oír eso, La gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, Lo atacaron, Y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, Pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, Una ciudad de Galilea, Y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, Porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, Un hombre poseído por un demonio, Un espíritu maligno, Comenzó a gritarle a Jesús, ¡Vete! ¿Por qué te entrometes? ¿Por qué te entrometes con nosotros? ¿Por qué te entrometes con nosotros? ¡Jesús de Maserat! ¿Has venido a destruirnos? ¿Yo? ¿Quién eres? ¡El Santo de Dios! ¡Cállate! ¡Sal de este hombre! En ese mismo momento, El demonio arrojó al hombre al suelo, Mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó, ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? ¡Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden! Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sánala! De pie, junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano lo sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, ¡Eres el Hijo de Dios! Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, les suplicaron que no se fuera. Él les respondió, Debo predicar la buena noticia del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. La teoría del Día de la espera de la heredad, recorriendo la región,